La oficina de atención permanente de la provincia de Santo Domingo aplazó por 48 horas el conocimiento de la medida de coerción a los 12 choferes acusados de intentar incendiar un autobús repleto de estudiantes. Los familiares de los acusados defienden su inocencia y piden su libertad. El juzgado de atención de la provincia de Santo Domingo aplazó para este viernes el conocimiento de la medida de coerción contra Andrés Jiménez de la Rosa, acusado de desaparecer una menor en el sector André de Boca Chica, en Santo Domingo Oeste. El juzgado de la instrucción de Monteplata aplazó para el próximo martes conocer la solicitud presentada por el imputado Winston Rizic para lograr una flexibilización de las medidas de seguridad en la prisión y se le permite hacer trasladado a chequeos médicos. Resultó herido en un confuso incidente el supuesto ex hombre de confianza del narcotraficante puertorriqueño José David Figueroa Agosto Yubel Méndez Méndez, alias Oreganito, quien fue intervenido quirúrgicamente. Un vigilante también recibió un disparo. Un hombre fue ultimado de varios disparos durante un presunto atraco cuando caminaba cercano al parque León Jiménez en el sector Reparto del Este, en la ciudad de Santiago. El oxiso era padre de un fiscal de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Una parte de la zona boscosa de Loma Miranda se ha incendiado este jueves, causando masas de humo que se pueden apreciar desde la autopista Duarte, en la zona que ha generado un amplio debate. Para que sea declarada parque nacional, varias brigadas de bomberos y personal del Ministerio de Medio Ambiente trabajaban para sofocar las llamas desde hace algunas horas de este jueves. El presidente de Cuba, Raúl Castro, ha llegado a Moscú, donde participa de las celebraciones del Día de la Victoria. Durante su visita se ha reunido con Vladimir Putin para tratar cuestiones de colaboración política, comercial y económica, así como cuestiones de carácter internacional. Para Matinal, Ulises Jiménez.